Leganés Miguel Ángel Recuenco Un vecino que quiere ayudar a sus vecinos. Un leganense con ilusión. Un leganense con compromiso. Miguel Ángel Recuenco, un pepinero de corazón. Recuenco, un alcalde para todos. Leganés Miguel Ángel Recuenco Un vecino que quiere ayudar a sus vecinos. Un leganense con ilusión. Un leganense con compromiso. Él es David Alonso, el número 2 de mi candidatura para la alcaldía de Leganés. Es ingeniero de telecomunicaciones y con él como concejal de medio ambiente se hicieron los últimos 5 kilómetros de carril bici de la ciudad. Se hizo una zona de esparcimiento canino y el último parque que está justo detrás de nosotros en la ciudad de Leganés. Cuento con él, contad con él. Me sumo a la candidatura de Miguel Ángel Recuenco por Leganés y para Leganés. Recuenco, un alcalde para todos. Él es Javier Oporto, el número 3 de la lista que encabezo para la alcaldía de Leganés. Es pepinero de quinta generación. Se conoce la ciudad de Leganés como la palma de su mano. Además es abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III, donde nos encontramos. Cuento con él, contad con él. Me sumo a Miguel Ángel Recuenco. Por Leganés para Leganés. Recuenco, un alcalde para todos. Ella es Clara Polonia, la número 4 de la candidatura que encabezo para la alcaldía de Leganés. Es informática y el gran emblema del club baloncesto Leganés, su capitana. Cuento con ella, contad con ella. Me sumo a Miguel Ángel Recuenco por Leganés y para Leganés. Recuenco, un alcalde para todos. Miguel Ángel Recuenco, un pepinero de corazón. Recuenco, un alcalde para todos. Recuenco, un alcalde para todos. Recuenco, un alcalde para todos.